Da la orden el Falcón Pérez, arranca el segundo tiempo, estamos con Nico Bruco, Javi Gil Navarro, Marcelo López López y quienes habla, Jorge Arril, le aprieta para por la mitad de la cancha, la tiene Santiago Simón cambiando por la banda derecha pero le hizo mal previsible el pase, llega para cortar el juego Montiel Simón se recupera pero lo manda al lateral, le corresponde independiente el propio campo sobre la banda izquierda aquí no hacer un comentario estético, me parece muy bonito el diseño de la camiseta de River, realmente de muy buen gusto Sí, los muchachos, llama la atención que no esté la banda atrás, un comentario estético, la cancha de TPD está 11 puntos, 10 puntos Mirá que lindo, muy bien, muy bien, sí, que no esté la banda atrás, pasa que algunos que somos un poco más grandes nos acordamos de aquel equipo del 86, ¿no? El 86 Que ganó todo, entonces de ahí se entiende un poco más, pero bueno, entiendo que algunos otros extrañan la banda en la espalda pero Aperton me parece un sumado lindo diseño ahí lateral para independiente, Mesa que le habla en línea yo digo, ¿se sentirán culpables los árbitros? Ah, la tocó sobre la línea, sí, era para independiente ¿En qué sentido? No, no, es una torpeza de Mesa que la quiso frenar Sí, sí, sí A ver, pero no sé, fuera lejos y la tocó dentro de la cancha, ¿sabes qué? A Mesa no, a Gusto lo situaba un poquito Sí, 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 ¿verdad? ¿Por qué, Nico? ¿Por qué no sé? Tiene que ver, Jorge, y tiene que ver con la manera en la cual se fue ¿Cómo se fue, no? Claro, Mesa se fue vendido por una fortuna, ahora te cuento más Ah, ataca independiente, preta para la banda derecha Se quiere venir el rojo de Bersaneda, la preta viene para el Tata Martínez Juega contra el Martínez Adelaria Intentando por ese lado atacar otra vez Independiente otra vez con el Tata Martínez Falta contra el de Paulo Díaz, piero libre para el rojo Contra el Martínez Adelaria Entrando por derecha, piero libre para el equipo de Bacare Sabes que el otro día con Racing manejó muy mal Muy mal la pelota parada De hecho, cada pelota parada de Independiente Era un contragolpe peligroso para Racing Pero, en los dos partidos anteriores Abrió los partidos de los Mónacos de la pelota parada, ¿no? Por eso, prestar atención a esta chance Donde se va a anotar el jugador de Mónacos Aquí se vendrá el centro sobre el área La pelota correspondiente para Independiente Que va a buscar con el Mónacos que ya separó en el área El tiro libre que vendrá, separa el Tata Martínez Para pegarle a esa pelota a ver si el centro cae Marcone, también en el área Armani con su buzo verde y amarillo Otra defensa y justicia Armando, también todo para que esté ok El centro vendrá sobre el área Entra Marcone, atención Van todos a buscar también esta Felipe Loyola Quiere Marco Pellegrino El centro sobre el área Va, por supuesto, Ábalos De buena estatura y buen porte Ahí anda a los empujones Loyola con Fonseca En el área, el centro que se viene, pelota arriba La peinaron Golpe de cabeza de Fonseca para defender Y del otro lado tiene que rechazar River Hay falta contra mesa Dice el árbitro de Loyola Tiro libre en la posición del número 4 Para que salga en la posición de Fabrizio Busto River Play El centro del área ¡Gracias!